Hola que tal, como estas? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal, bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá De nueva cuenta, otro video de este formato que bueno, siento que le ha gustado a muchas personas A mi en el personal me gusta bastante, lo disfruto, te puedo decir que inclusive más Hay personas que prefieren el otro formato, como que más conciso, más de tips, más de tal Sin embargo, bueno, la idea es que los dos formatos sigan, obviamente voy a seguir haciendo videos de los otros Pero este me gusta más porque genera esa platiquita, o sea, si el otro es súper puntual, súper conciso Pero no, bueno, no sé, no siento que todavía sea, hace esto, hace atrás, ¿sabes? O sea, hay que generar platiquita entre nosotros y no sé, eso lo disfruto un montón Son distintos, sin embargo, creo que los dos llevan a, pues sí, a enseñanzas profundas Como bien sabes, si has visto más videos, no son tan banales, ¿no? Cualquiera de los dos formatos, entonces, los dos formatos van a subsistir, tranquilo, tranquila Pero insisto, a mí me gusta más esto porque, no sé, siento que como que se da más la plática Y aparte me da oportunidad también a mí de compartir cosas personales Y siento que tú también, pues bueno, puedes llegar a conocer más a quien está detrás del micrófono A quien está detrás de la cámara y el por qué hablo lo que hablo No sé, siento que genera más cercanía Y, te digo, a mí me ha dado la oportunidad de reflexionar más Y, no sé, la verdad lo disfruto un montón El día de hoy vamos a hablar del silencio Hemos visto ya otros videos de estos de tips De darle silencio a esa persona, de por qué es necesario Y el día de hoy traigo una lección que aplica perfectamente para este tema Que es el darle silencio a esa persona Y me voy a apoyar en el libro Un libro súper conocido que igual tú ya lo has leído Que igual tú o lo has visto Que es este Las 48 leyes del poder del buen Robert Greene Si no lo has leído o si lo has leído Sabes perfectamente que este libro está como escrito muy maquiavélico Como que muy maloso, muy de maldad Por ahí había escuchado una reseña que decía Que básicamente este libro era un manual para hacer un tremendo HDP, ¿no? Un hijo de tu sacrosanta progenitora Y sí, está escrito de esa forma Sin embargo, creo que si le quitamos esa capa de maldad Por así decirlo, quedan consejos o quedan enseñanzas, lecciones muy valiosas Sin esa capa de maldad Por ejemplo, la ley de hoy El libro consiste en 48 leyes que te dan poder Y si aquí hemos hablado de recuperar nuestro poder De retirarle el poder a esa persona Pues bueno, qué mejor libro que este, ¿no? Y la ley número 4 de este libro dice Diga siempre menos de lo necesario Cuando intente impresionar a la gente con palabras Tenga en cuenta que cuanto más diga Tanto más vulnerable será Y tanto menor el control de la situación tendrá ¿Cómo aplica esto en una ruptura amorosa? Siempre di menos de lo necesario ¿Qué pasa? Cuando terminamos Muchas veces nos dan ganas de demostrarle más amor a esa persona Para que no se vaya Y le decimos que es el amor de nuestra vida Que no nos puede dejar Que es importantísimo para nosotros Que no es justo después de todo el esfuerzo Que tuvimos en la relación Que todo lo que le dimos a esa persona Ya hablamos y hablamos y hablamos Y si estás en una situación de ruptura Lo mejor es que le des silencio a estas palabras Que no digas más de lo necesario Lo necesario es Ok, respeto tu decisión No la comparto Sin embargo me toca respetarla Me hubiera gustado seguir Sí Sin embargo si no estás dispuesto a seguir Si no estás comprometido a seguir Lo respeto Me duele Sin embargo yo sigo con mi vida Eso es justo lo necesario que tenemos que decir Sin embargo muchas veces decimos de más Y como dice Entre más decimos más vulnerables somos Y más poder le damos a esa persona Porque esa persona ya sabe De entrada Cuando nos termina Ya sabe que puede recuperarnos O es consciente que nos puede recuperar Y que podemos seguir siendo una opción Que él o ella puede salir a conocer a otras personas Que pueda hacer y deshacer Y que puede recuperarnos Y ese poder aumenta Cuando nosotros todavía le decimos más De lo que necesita la situación Y yo sé que por ahí tú me puedes decir Alonso Eso para mí es manipulación Así no es el amor El amor no se trata de guardarse cosas El amor se trata de dar De compartir De decir lo que siento Sí, el amor Pero aquí ya no es amor Aquí es desamor Si esa persona eligió Ya no estar contigo Ya no compartir tiempo contigo Como por qué le vas a dar amor Si ya no lo Si no lo valoró en su momento ¿Por qué lo va a valorar ahora? Por amor propio Toca decir menos de lo necesario Y esto es parte de Este es un ejemplo De cómo esta ley del poder O esta estrategia Es aplicable en las rupturas amorosas Cuando esa persona decide marcharse Adelante Di menos de lo necesario ¿Qué es lo que necesitas decir? Ya lo comentamos Y no vayas más allá De demostrar ¿Por qué? Te digo porque Bueno, no podemos caer en esa trampa Excesivamente romántica De darle más O darle un concepto de amor A alguien que Ya decidió marcharse Eso sí aplica Cuando estamos enamorados Cuando ese amor es correspondido El desbordarse emocionalmente También aplica Cuando estamos Te digo Una relación Recíproca Cuando esa persona También demuestra lo mismo Sin embargo Una ruptura Por más románticos Que seamos Y yo sé que por ahí Puede haber un comentario Que no lo tomé Todo bien esto Pero ¿Por qué le vas a seguir Dando más amor A alguien Que no Que no lo está valorando? Entonces Es importante Que si te toca Esta situación No te desbordes Emocionalmente Diciéndolo todo Ahora Esto no quiere decir Que no lo saques Si bien es cierto No se lo vas a decir A esa persona Pero sí es importante Sacarlo Ya sea con ejercicios De escritura En tu diario Por ahí había un ejercicio De tres cartas Donde le escribías Una carta Del despecho Una carta De la desdicha En el sentido De que No me puedes dejar Sin ti no soy nada Toda esa desdicha Toda esa Toda esa Actuación de telenovela Toda esa Victoria Rufo Sacarlo Ojo Esa carta Obviamente no se entrega A esa persona Pero sí sacarlo de ti Otra carta Del enojo De decirle Eres un tal Por cual No merezco esto Ojalá que no te vaya bien En tu siguiente relación amorosa Sacarlo todo Insisto No decirlo Pero sí sacarlo de ti Porque es importante La gestión emocional Lo que hemos venido Diciendo en videos anteriores Sí sentir la emoción Sí sacarla Pero meterle la razón O el raciocinio De no oírselo A decir a esa persona Entonces tenemos La carta de la desdicha El despecho Por otra parte La carta del enojo Y una tercera carta Que es la carta objetiva Donde vemos las cosas como son Y decimos Si tú elegiste marcharte Eso a mí me duele Me tomaba por sorpresa Inclusive O no me tomaba por sorpresa Porque ya venía viendo Cómo se estaba dando la relación Y te dejo ir Te suelto En sí son tres cartas Te digo Donde vamos a sacar Ese tipo de emociones Si bien es cierto No se las decimos A esa persona Pero sí es importante Sacarlas Entonces Si tú estás en esta situación De ruptura Es importante Te digo Que digas Menos de lo necesario Ahora Vamos a suponer Que tú estás en contacto cero Ya pasó la ruptura Ya pasó ese momento choqueante Ya estás Digo En contacto cero Inclusive Esa persona Viene Viene y te busca Y está tanteando el terreno A lo mejor Te pregunta Cómo estás Qué ha sido de ti Y tú cedes A ese A ese tanteo Le contestas Y a lo mejor Esa persona te pregunta ¿Qué has hecho? ¿Has estado saliendo? ¿Has estado conociendo personas? Y muchas veces Nosotros En ese En ese esfuerzo O en esas ganas De que Regrese con nosotros Le decimos No No he estado saliendo Con nadie Como para que Esa persona vea De que le seamos fieles ¿No? Y que si Seguimos siendo una opción Y que regrese Que no tenga miedo De que lo vayamos A rechazar Y de que No, no No estoy saliendo con nadie Casi casi que Mira, ven Vamos a A retomar esta relación Y es normal Que te nazca este impulso Es normal que te nazca Esta Esta opción En tu cabeza No pasa absolutamente nada Sin embargo Ahora Tampoco vayamos a Porque igual Tú te estás Haciendo la idea De lo que sigue ¿No? De que Yo voy a decir No, miente Y dile que sí Estás saliendo con alguien más Y que Esa persona Tenga miedo De perderte No Tampoco se trata de mentir O inclusive Si tú estuvieses saliendo Con alguien más Tampoco decirlo No ocultarlo Pero decir menos De lo necesario ¿Por qué? Porque ¿Por qué le vamos a dar Información Íntima Personal Privada A una persona Que sí tuvo Un lugar especial Pero ya no lo tiene? Esa persona Decidió Renunciar A ese lugar especial ¿Cómo? ¿Por qué Se lo vamos a seguir dando? Si se lo seguimos dando Ahí le estamos Comunicando Ahí le estamos Dando poder La información Es poder Si esa persona Pregunta Y tú Le sigues dando Información De ti Esa persona Sigue teniendo Poder Sobre de ti Y lo que queremos recuperar En el contacto cero Una de las premisas A recuperar Es nuestro poder Por lo tanto No podemos seguir Dándoselo A esa persona E insisto Tú puedes decir No es que la comunicación Es la base De toda relación Sí De toda relación Aquí ya no hay Una relación Aquí a lo mejor Están viendo O tú estás evaluando Si regresan o no Pero no es una relación Es importante Que le des el lugar A la persona Que esa persona eligió Si esa persona Tenía un lugar privilegiado En tu vida Se lo respetabas Si esa persona Decidió renunciar A ese lugar Privilegiado En tu vida ¿Cómo? ¿Por qué le vas a seguir dando Esos privilegios Si ya no está En ese lugar En el sentido De que le comuniques Todo lo que haces Insisto Digamos siempre Menos de lo necesario Para poder Darle Para poder Otorgarle ese silencio Que esa persona Se ha ganado Que esa persona Necesita Y que sobre todo Tú necesitas Ya no darle Más información Ya no darle Más poder Porque por algo Aplicamos contacto cero Para recuperar Nuestro poder Y si queremos Recuperar nuestro poder Una ley Importante Insisto Es decir Menos De lo necesario Dice por acá Aquellos que despilfarran El tesoro De sus palabras No pueden Acumular poder Y voy De acuerdo Con esta Con esta frase Del gran Robert Greene Si nosotros Te digo No cuidamos El tesoro De lo que implica O de lo que revelamos Con nuestras palabras Ya sea un ejemplo En el cual Te acaban de terminar Y tú Te desbordas emocionalmente Por miedo A perder a esa persona O bien Porque estás en contacto cero Y le quieres dar Más información A esa persona Lo único Que va a pasar Es que no vas A recuperar Tu poder Y el poder Va a seguir En manos De esa persona Y te digo La palabra poder A lo mejor Suena un tanto fría Suena un tanto Como una batalla Con esa persona Sin embargo Recordemos Lo que hay detrás Del poder Que es Nuestra tranquilidad Nuestra paz mental Y no depender Que estas cosas Tan valiosas No dependan Del actuar De alguien más No dependan Que nuestra Pues si Nuestra paz mental No dependan De lo que hace O deja de ser Esa persona Cuando nosotros Perdón Hablamos de más Le damos La posibilidad O el poder A esa persona De ir y deshacer Con alguien más De hacer Sin que le importe Nuestro corazón Por así decirlo ¿Por qué? Porque sabe Que nos puede recuperar Porque al momento De dar más información De la que esa persona Necesita Le damos la oportunidad De que O le damos la sensación O la seguridad El poder De que regrese Cuando él O ella quiera Por lo tanto Insisto Si queremos recuperar Nuestro poder Es sumamente necesario El silencio Por acá hay otra frase Otra frase De este mismo capítulo De la De esta ley De decir menos De lo necesario Que dice El ser humano El ser humano Es una máquina De continuo Interpreta y explica Necesita saber Qué es lo que Usted está pensando Y tú piensa Eso te pasa a ti Con esa persona Estás interpretando Y explicando Y quieres saber Lo que esa expareja Está pensando ¿Por qué? Porque muchas veces Esa persona No te da La información Que necesitas No te da La información Que quieres No te dice Por qué terminó No te dice La razón real De por qué terminó Y tú tienes un montón De dudas Y buscas Explicaciones Y buscas En tus conversiones De Whatsapp Buscas en tus conversiones De Messenger De Instagram En qué parte La relación Se empezó a ir A la borde ¿Todo por qué? Porque esa persona Te insisto No te da información O bien tú no tienes Información de esa persona Y te la pasas Stokeando sus redes sociales ¿Todo por qué? Porque esa persona Casi creo que inconscientemente Está diciéndote Menos de lo que Tú necesitas Y cómo te tiene Lo mismo Podemos hacer nosotros Si damos silencio Y no para provocarle Estas sensaciones Que para ti Sabes perfectamente Que son desagradables Y son difíciles De gestionar Que son desgastantes Te digo Pero sí Porque así como Esa persona Está tranquila Por decir menos De lo necesario Y tú estás muy Intranquila Intranquilo Se trata justamente De eso De tener esa tranquilidad De así como Esa persona Te digo Está gozando De su tranquilidad Como consecuencia No nos da más Información También nosotros No demos más Información De lo que esa persona Necesita saber ¿Para qué? Para poder nosotros Recuperar Nuestra Tranquilidad Y acá por acá Y acá por acá dice Al decir menos De lo necesario Se genera la apariencia Y significado De poder Además Cuanto menos diga Menos riesgo Correrá De decir algo Tonto O hasta peligroso Uno de los grandes Arrepentimientos De una persona Cuando ya está Recuperándose Cuando ya está Ya está recuperando Su paz mental Su tranquilidad Que ve de manera Objetiva Las cosas Uno de los grandes Arrepentimientos Es haber dicho Más cosas De lo necesario Haberse denigrado Haberse humillado Haberle pedido Miles y miles De oportunidades A esa persona Por lo tanto Es importante Te digo De que si esa persona Se aleja Digamos menos De lo necesario Y aceptemos Esa decisión Ahora El decir menos De lo necesario No Obviamente también Tiene Sus contrastes No siempre Aplica Por así decirlo Hay que tener Cierta Cierta maestría Al aplicarlo ¿Por qué? Porque vamos a suponer Que esa persona Regrese Y quiera Retomar la relación Aquí si tenemos Que decir Ciertas cosas Que son necesarias Los límites Por ejemplo También se tienen Que hablar Si tú Tuviste una relación En la cual no te gustaban Ciertos tratos Toleraste ciertas Faltas de respeto Ahora si es momento De decir las cosas Y no guardártelas Es decir Si decimos menos De lo necesario Para no darle más Poder a esa persona Sin embargo cuando ya Las cosas se equilibran Los poderes se equilibran Esa persona Ya sintió la pérdida Quiere regresar Y nosotros también Queremos regresar Bueno Aquí Si tenemos que poner Las cosas Muy claras Aquí Si nos toca Desobedecer un tanto Esta ley De decir menos De lo necesario Es decir No guardarnos cosas Por miedo a que otra vez Esa persona Se vaya No Al contrario Aquí Si tenemos que decir Lo que necesitamos Para que esa relación Funcione Para que esa relación No sea transgresora De nuestra autoestima Que no nos falten Al respeto Por lo tanto Si bien es cierto La ley aplica Para ciertos escenarios Como los que ya hemos visto También podemos Desobedecerla Por decirlo de alguna forma Cuando los escenarios Han cambiado Cuando ya hemos Recuperado nuestro poder Y nuestra tranquilidad Y esa persona Te digo Quiere o nos ofrece Regresar Pues bueno También aquí Ya una vez recuperados Podemos pedir Podemos exigir Tratos Que anteriormente Se estaban dando Y que ya no queremos Que se repitan Porque atentaban Contra nuestra autoestima Si te gustó el video Nos vemos en el siguiente Suscríbete Y nada Hasta luego Chau chau